Un hombre fue asesinado a tiros en San Martín mientras dejaba a su hija en el colegio. Se presume que el móvil del homicidio fue la resistencia al robo de su moto. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Así es, hasta ahora el contacto lo hacemos desde la avenida San Martín, específicamente frente a la unidad educativa San Martín, donde en horas de la mañana se produjo el asesinato de uno de los representantes de esta institución, quien se encontraba en su vehículo moto dejando a su hija en el colegio y fue abordado por dos pistoleros. Que le dispararon para robarle su vehículo. Afortunadamente la menor que se encontraba con el corrió, al igual que un grupo de niños que se encontraban ingresando y resultaron ilesos. Los representantes de esta unidad educativa exigen más presencia policial. Que presten más atención en los sitios escolares, que crean la brigada escolar como lo existía antes. En la cuarta, en la cuarta había brigadas escolares que cuidaban los colegios y ahora no se ven ni en los colegios, ni en la calle, ni en las esquinas, ni nada, ni punto de control, no hay nada. No hay vigilancia. No hay vigilancia para nada. Por ahora el cadáver no ha sido identificado. Los funcionarios de la policía científica hicieron presencia acá para realizar el levantamiento formal y trasladarlo a la morgue de Bellomonte, además de recabar las evidencias para iniciar las investigaciones sobre este homicidio. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero. Benevisión.